Un amor que te besa al amor, dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, en mi corazón Se me vuelve tu calerjante campero Y cantando te digo cuando te quiero Por bendita de mi vida y de mi vida A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada, ceñida de amor Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocío se llenan las flores Que en la noche bella beben sin cesar Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la con hecha golondrina Se pone a volar Y en llegando hacia mi madre esta recrina Y en su brazo de azucena y clavellina Es mi alma la que se pone a soñar Un alfano que llego en mi pecho a la madre que me dio mi exenso A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente, ceñida de la muerte Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te mando mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón